¡Ay! ¡Hola amiguitos! Me cacharon haciendo estos sellos de corazón con este tubo de papel de baño. Por cierto, ya estamos en febrero, el mes del Día del Amor y la Amistad. Hoy les voy a enseñar cómo hacer actividades recicladas por cosas. Por cierto, saludos a todos mis seguidores como Naomi, Nina, Sofía, la otra Sofía y etc. Bien, vamos a empezar. ¿Qué vamos a necesitar? Son contenedores como donde vienen los pasteles. Asegúrense de reciclarlos para no contaminar el planeta. Vamos a necesitar plumones o imágenes que pueden conseguir en libros de colorear o en internet. Pídale ayuda a un adulto porque vamos a tener que recortar ya que tracemos aquí nuestra imagen y la vamos a tener que meter al horno y adivinen qué, si va a ser chiquita. Y la vamos a poder poner en llaveros o en pulseras o collares para regalarse a nuestros amigos en el Día del Amor y la Amistad. ¡Suscríbete al canal! Y ya que una vez que terminen de recortarlo, vamos a ponerlo en una charola con papel encerrado. Y no olviden pedirle ayuda a un adulto para meternos al horno tres minutos. ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Wow! ¡Qué padres quedaron! Después de tres minutos quedaron súper chiquitos. Los podemos usar de joyería o incluso para comida de Barbie. Bueno, me divertí mucho haciendo esto con ustedes. ¡Adiós! ¡Suscríbanse a mi canal!